Hola a todo mundo, aquí reportando desde Guadalajara, Jalisco, Nando al Mundo, me encuentro en esta hermosa ciudad de la Perla Tapatía, en el centro, entrevistando a gente joven también y preguntando sobre cuestiones sobre Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión tenemos una amiga que se llama... Leslie, mucho gusto. ¿Originaria de dónde eres? Vivo en Zapopan, Jalisco, soy 100% Tapatía. Eso es todo. Platícame un poquito sobre la cultura de los tapatíos, ¿por qué les dicen tapatíos? Todo el mundo quiere saber por qué les llaman así. ¿Sabes? ¿Usted me ayuda? Tapatío. Antes, aquí en Jalisco, es tierra de Jal, Jal, por eso soy historiador. Entonces, eso de tapatío, se hacían acompañados de aquí al sureste, y comerciaban con cacao. ¿Con cacao? Entonces, tres monedas, se hacían como tapatío, por eso es la palabra tapatío. Si comerciaban, digo, y creían siempre, a la hermana o una amiga, para comerse, así es. A veces se ha pasado. ¿Se va ya tan pronto? No, ven, todo lo que quiero. Ay, aquí ayúdale a mi amiga un poquito más. Aquí hay un agujero en este reloj. Sí. Se dice que te llevan a un palacio. ¿Quién es lo peor? No, pero ¿qué es? Un palacio, un bebé. Seguro que fue un palacio. Ahí está. ¿Ya lo llevan ahí? Sí, sí, ahí está. ¿Sabe dónde se lo tiraron? De aquí de la esquina. ¿Y sabe cuáles palabras son las que dijeron? Para que se acuerden de nosotros, carrancitas, hijos de toda su primada madre. Se lo dio Jesús Medina, hermano del general Julián Medina. Algo también muy interesante, perdón que le interrumpa, es sobre la mezcla. Cuando me preguntaron, a mí vas a ir a Guadalajara, es la ciudad de las muchachas muy bonitas, de ojos grandes. Eso es lo que vamos a aclarar un poquito más aquí. Aquí en Guadalajara se asentó una cultura prehispánica, como también se asentaron los franceses y estuvieron un poco también los españoles, alemanes al igual. Que fue la mezcla de tres culturas que se asentaron aquí en Guadalajara. Platícanos un poquito, desmienta el mito. No, mentira. A ver, cuéntenos entonces, ¿qué realmente sucede aquí? Guadalajara tuvo cuatro asentamientos. Ajá. Sí, de la conquista no hay que olvidar que Nuño Beltrán de Guzmán sale de México el 22 de diciembre. ¿De qué año? 1528. ¿Por qué huía? Él huía porque ya iba a regresar el man Cortés a México y se iban a armar los cocolarios. Él se viene, toma preso a Tanguanzán, en Michoacán, y lo quema aquí en las márgenes del río, del río Grande, que es el río Santiago. ¿Le prendieron fuego al pobre? El reportado, pero si ven la vida de Tanguanzán, él mató a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre y hermano, para quedarse con el poder. Bien. Llega Nuño Beltrán de Guzmán y presentan una batalla muy famosa a un ladito, se llama Cuiseo, a un ladito de Ocotlán en el puente. Y una mujer mató a siete, ocho españoles, pero vamos viendo que esa mujer, no está ahí el vestido de mujer, era hombre, era transvesti, ya desde entonces existían, bueno, lo quemaron, comigan, y entonces hay un asentamiento con el cuñado y lo siguen. Pero el primer asentamiento en Guadalajara, cuando fue el 5 de febrero de 1531, ya de regreso de cuando viene Nuño Beltrán de Guzmán, desde Culiacán adelante, desde Nueva Latina. Entonces la mezcla de la gente, ¿quién se asentó realmente aquí? Lo que la gente quiere saber... Son españoles. Españoles. ¿No hubo franceses? ¿Por qué los rasgos entonces de las chicas y de la gente así alta, güera, de ojos verdes y eso? No, 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 esa fue pura gente de españoles. ¿Puro español? Puro español, nada, eso es un mito lo de los franceses. No hay que olvidar que Max, o sea Maximiliano, llega aquí en 1500, perdón, 1664, después cuando la guerra de reforma, bien. Guadalajara tuvo cuatro asentamientos, el primer 5 de febrero en Ochistlán. En Ochistlán. Viendo que eran tierras de Tenamastra y los Cascales y los Chichimecas y todo, les tuvieron miedo. Vaban a conalá, aquí, se asentan, pero todo este valle era de Nuño Beltrán de Guzmán. Ok. Era la mayor de la Nueva España y no le pusieron así, sino que a los reyes, Carlos V le van a poner la Nueva Galicia. La Nueva Galicia. Entonces, de aquí a 5 o unos 8 kilómetros de aquí en frente, se asientan en un lugar que se llama Tlacotán. Wow. Ahí se asientan en el 36. Cuando la guerra del Mistón, Contra Namaste, Coaxigas, desde Marjarrina, Coaxicauri, todos ellos. Entonces, esa guerra grande del Mistón, no hay que olvidar que la Nueva Galicia comprendía desde Colima, Michoacán, parte de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit y todo Jalisco. Hasta Lagos de Moreno, Codiano, hasta cerca de San Francisco. Esto era lo que era la Nueva Galicia. Wow. Cuando viene la guerra del Mistón, que fue el 28, de San Miguel, el día 28 de septiembre, Tlacotán, que huyen, alcanzan a venirse, por las 15 semanas que llevan acá, se vienen y se asientan aquí en lo que es la plaza de los fundadores. Bueno, después de esta larga conversación que tuvimos de la historia de Guadalajara, muy necesaria, claro, porque es saber dónde estamos. Vamos a terminar esta entrevista con unas cuantas preguntas ya para finalizar este video. Si no, si no, se nos va a aventar aquí como dos horas. Bueno, cuéntame ya para terminar esta entrevista. ¿Qué hacen los jóvenes aquí en Guadalajara? Normalmente, llega fin de semana después de su semana de estudios o de labores. Aquí en Guadalajara se encuentran varios años. Normalmente es lo que vienen a hacer los jóvenes de mi edad o más grandes. O vienen y toman, no sé, que el café o simplemente vienen aquí a las clases a ver a los turistas. Suelen venir muchísimos turistas y es como un desestrés de los muchachos. El venir aquí, sentarse, ver, o ir a tomar, es lo común que hacen. ¿Aún siguen haciendo en los pueblos eso de que las mujeres caminan a la derecha y los hombres a la izquierda como para buscar pareja? ¿Es un mito o siguen haciéndolo aún? De hecho, sí es verdad, pero solamente en los pueblos o en los ranchos. Aquí ya no se acostumbran. Sí, fiestas aquí en Guadalajara ya no se acostumbran. Como en los pueblos o en los ranchos, no. ¿Qué fiestas aquí se celebran en Guadalajara? Aquí hacen, exactamente en esta parte hacen lo del pico. Fiestas que son las que se hacen en septiembre. Normalmente aquí es donde las hacen. Es lo más común que hacen aquí en Guadalajara. Porque son las fechas más importantes en Guadalajara. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para ya terminar este video? Que vengan a probar la comida. Muy rico aquí. Las tortas ahogadas son deliciosas. De hecho, sí. Estaban deliciosas que me causaron gastritis. Las tortas locas, muy buenas. Voy a subir un video sobre eso. Travesía. Amiga, muchas gracias. Despídete. Nando al mundo. Les doy. Bye.